Eh, bueno, es la primera vez que hago esta clase de video, como les voy a decir, ay miércoles, a ver, bueno, vamos a ponernos a jugar estas tres songs, de hecho es una optimización de este tipo, algunos, bueno, junto con Phyre, Berryhot y Black Tupanita, y otro tipo más que te me olvido su nombre. Bueno, yo más que nada me encargo de agregarle los eventos y cosas así para que se parezca más al mod, para que sea más originalmente el mod, y pues bueno, simplemente me voy a encargar de agregarle los eventos y en todo caso modificar una que otra cosa para que se vea más similar al mod, y bueno, sin nada más que decir, ahí les dejo con el viento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 The game wasn't much a popular than people thought, boyfriend. You think I don't know about a merchandise? You tried to fuck me. You think I don't know about a merchandise? I don't know about a merchandise? I don't know about it. I don't know about a merchandise. You think I can make a movie called the game? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.